¿Qué nuevos proyectos para este cargo queda ocupado? Bueno, aquí como nuevo jefe de esta base, mi preocupación es enlazar y afianzar los lazos entre la población civil y el ejército peruano, porque el ejército peruano no es ajeno a la población civil, somos parte de la población civil, somos hijos de la población civil, pues todos aquellos jóvenes que sirven acá en la patria son justos, sus familiares, sus peruano, son personal civil, estamos acá a afianzar, ver las relaciones, la unidad entre tanto la población civil como el ejército. ¿Qué nuevos proyectos tiene para este nuevo momento? Bueno, en este momento, proyectos aquí es de repente en esta base, ver que de repente los jóvenes que aún no tienen decidido qué ser o necesiten alguna orientación, más que todo pueden acercarse acá al cuartel, ponernos a orientarlos sobre algunas decisiones que puedan tomar sobre su futuro posterior, más que todo de repente sirviendo a la patria, los beneficios que tienen sirviendo a la patria.